¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto va a caer? Por ahora estamos, José Antonio, asegurando que va a ser una lluvia visible, calcular con tanta anticipación, podríamos decir una cifra, evidentemente que en Santiago... ¡Suscríbete al canal! ...el día miércoles, considerando que no varían las condiciones pronosticadas para ese día, podrían ser entre 15 y 20 milímetros el día miércoles 29 de mayo... ...y se extienden con los últimos residuos de esta precipitación hasta el día jueves en las primeras horas de la madrugada. Por lo tanto, el día central para la zona central y particularmente hacia Santiago, como veíamos ahí en ese mapa, señor director... ...va a ser el día miércoles 29, con una precipitación que se va a considerar normal, es decir, entre 15 y 20 milímetros... ...pero que cuando se acerca a 20 milímetros ya comienza a causar algunas dificultades aquí en la región metropolitana. Como usted puede ver, se extiende bien hacia el norte la zona de bajas presiones y enfrentan la zona, la región de Ñuble y Bío-Bío... ...y eso hace que producto de este bloqueo, estas altas presiones de características cálidas en la zona sur neutral... ...permitan que muchos sistemas se desplacen hacia esta zona y generen lo que podría ser la primera lluvia importante... ...con un registro significativo aquí en Santiago, Priscila y José Antonio. Bien pues, don Jaime. Muy bien, pues, don Jaime. Oye, le debo los guantes que los tengo en mi casa. Los mitones. Sí, los mitones. No sé si se los... Que salía tras la mañana. Vamos a recordar el próximo lunes, porque mañana es sábado, claro, esa oferta que hizo José Antonio. No, sí, sí, la voy a regalar. Bueno, y sobre todo para que cuando llueva, si es que le toca salir nuevamente al terreno, que es lo más probable, salga brillante. Salga con mitones ahí para evitar el frío en las manos. Ya, pues, muchas gracias, don Jaime. Muy bien, buenos días.